muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos a un nuevo episodio de into the spoiler y esta versión extra un aplauso fuerte aplausos a todo el mundo fuerte aplauso un fuerte aplauso desde el silencio desde su casa muy buenas tardes edición extra de into the spoiler tv este que te hablas tu anfitrión héctor vega y gracias por sintonizar otro miércoles más de into the spoiler damas y caballeros y tú después extra se supone que sea algo bien orgánico algo bien yo bien tú pero esta edición es una mucho más especial porque estamos viajando muy lejos pero muy lejos de américa pero antes de presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy quiero indicarte que nuevos episodios de into the spoiler en esta sexta temporada se están dando todos los martes miércoles y jueves a través de youtube premiere en vivo a las 8 de la noche horario este de los eeuu y 5 de la tarde horario oeste también si no te has suscrito a nuestro canal de instru the spoiler en facebook y youtube te invito a que lo hagas ahora mismo si no lo has hecho tienes que hacerlo en este momento te voy a dar tres segundos para que lo hagas uno dos tres mira pero avanza yo tengo yo tengo todo el día para ti amor querido heridas herides en este momento también si no hemos seguido a través de la plataforma de into the spoiler tv tiktok e instagram también lo puedes hacer así mismo como lo ves así mismo lo vas a escribir lo vas a copiar en tu buscador y lo vas a poner exactamente mira que es fácil tan sencillo y es más es gratis o sea si yo pues si pongo esto para cobrar tú sabes cuánto cuántas veces yo hubiera sido millonario y obviamente por último comentar que el episodio número 5 de into the spoiler está disponible hoy en nuestro canal de youtube a las 8 de la noche en premier 8 de la noche en premier hoy a través de la plataforma de into the spotlight así que damas y caballeros bienvenidos a vamos a darle un fuerte aplauso y una bienvenida a nuestro invitado del día de hoy cantante bailarín actor autodidacto damas y caballeros este hombre viene desde londres a darme disque una pela en mi propio programa damas y caballeros cómic boy he venido para darte caña que lo sepas eso eso dije yo mismo también eso mismo dije yo también cuando comencé a invitarte a este programa yo dije bueno no es solamente soy un masoquista del dolor tengo que ir tan lejos a recibir ese castigo también a la otra parte a la otra parte del mundo no mano pues so comic boy va a estar hablando un poquito más de detalle quién es él y qué hace y obviamente es un nuevo sencillo que vamos a estar hablando pero antes que todo conmigo y voy está listo para jugar el torneo de into the spotlight siempre listo para darte una buena paliza claro que sí damas y caballeros comenzamos el torneo de into the spotlight por primera vez esto es un torneo de razonamiento mental vamos a probar que nuestra inteligencia sea más grande que nuestra circunstancia y para ganar de este torneo tienes que jugar dos de tres juegos de tiquen a dos de tres el ganador penaliza al perdedor obviamente como y pues ya sabe por eso que está bien en ese reto porque él sabe que este es el piso de número 59 dentro del programa y de esos 59 se va a quedar ahí en 7 seguro la una vaca en el octavo y esto puede llegar a otras circunstancias porque yo quiero ganar y siempre soy soy un positivo en eso daba y caballero el primer juego de la noche es el minuto chalen abecedario extremo el abecedario extremo hay cosas en esta vida que yo pongo por circunstancias para cosas que me por talento me salen sobre este juego rápidamente para que entremos en calor este juego es un juego de un minuto cómic boy y este servidor tenemos un minuto para batallar palabras con cada letra del abecedario la única cosa que tenemos en regla es que no podemos decir otra cosa más que no sean países solo países no las ciudades no sólo países sólo países en este caso la persona que tenga el poder de la batalla o la batalla antes de que se acabe el minuto es el perdedor absoluto de este juego cómic boy va a comenzar con la letra a y continúo yo con la letra b y si excesivamente hasta que se acabe el minuto persona que diga una palabra incorrecta volvemos a comenzar desde la letra a como y porque alguna duda alguna duda o pregunta ahora mismo no quizás cuando empecemos sí pero cuántos segundos puedo estar pensando tiene que ser segundo 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 yo te voy a dar solamente dos segundos por solamente yo te voy yo te voy a pues solamente por cortesía para uno comenzamos en tres dos uno batallas de rima ya argentina babilonia costa rica ecuador o no la de abc de bianistán bolivia corea dinamarca ecuador francia Guiana, Guiana No lo sé, paso No lo sabía con la H, no lo sé Holanda Holanda, claro No, tranquilo que la próxima yo tenía que pujarla porque tampoco lo sabía J, J, espera, GFG, H Italia, sí Italia, oh Dios mío, señor La guardia So, en estos momentos No se lo voy a dar No sé, no sé, no sé cómo En estos momentos gané yo este juego Vale, vale, ok Te lo voy a dejar, venga Porque en el próximo yo sé que voy a perder Yo sé que voy a perder en el próximo, estoy bien seguro Damas y caballeros En este juego ha ganado el punto Vamos a ver si empatamos o desempatamos Con el mensaje tergiversado Damas y caballeros El mensaje tergiversado En este momento vamos a tener 30 segundos El reloj para escribir un mensaje O una palabra de nuestra propia predilección Luego de que regresemos Vamos a tener un minuto cada uno Para intentar adivinar la palabra Sin decir una sola palabra En estos momentos 30 segundos Comenzamos en 3, 2, 1 Ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos 30 segundos No sé si no voy a poder representar esto Pero bueno, lo voy a intentar La idea es que yo no lo adivine, ¿verdad? Ah, vale, vale O sea, si yo lo adivino, gano Vale, vale Juega estratégico Vale, vale Wow Estoy tirando la piedra, mano No puedo Yo tengo que ser masoquista en esta vida No, y caballeros En estos momentos Va a comenzar el perdedor Del juego pasado Tú sabes que yo soy bien carita Yo te dije No me gusta, eh A mí me dice el perdedor No me gusta Venga, que te ganas en esta, va Te ganas en esta de una En este caso Comic Boy va a comenzar Para intentar que yo adivine Tienes un minuto por reloj Para, obviamente Hacer el mejor esfuerzo Porque yo soy bien Bien creativo Así que comenzamos en 3 2 1 5 52 5 2 3 4 5 5 Dedos Índice Filmación Ay, 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 ay Lente Filmación Producción Nápiz Polígrafo Espera Ay, espérate Espérate, espérate Que esto Ay, Dios Espérate Cantante Vídeo Musical Plástico Ah, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí va Por ahí va Sí, sí, sí Te enseño La frase Era Nuevo videoclip plástico En YouTube Sí, sí, sí Saben que Pero bueno Has dicho videoclip plástico Estaba casi, casi Pero has perdido Me parece bastante bien la idea de que haya perdido este juego A ver, a ver, ahora qué me hace Vamos a ver si él puede adivinar Si en este caso Vas a tener un minuto igualmente Así que en 3, 2, 1 Mi palabra es Solo una palabra Es solo una Tintar Tintar No, un cuadro Es un cuadro Cuadro Cuadro, sí Ay, solo una palabra Yo he puesto una frase entera He ganado pero ha sido un poco trampa Yo pensaba que era toda una frase Y por eso Te llama el mensaje de televisado Tú puedes escribir un mensaje Vale, pues ya está Pues ya está, he ganado Damas y caballeros Qué bueno que haya ganado Porque eso quiere decir que estamos en empate En este torneo Y el tercer juego En estos momentos se decide A través de las plataformas digitales Y se llama el torneo del campeón Indiscutible De Into the Spoiler Recuerden que el ganador Le da penalización al perdedor Así que si tú eres Team Comic Boy Por favor comenta en la parte de abajo Team Comic Boy O Team Héctor Comenta en la parte de abajo Tienes 24 horas Luego de este video Para que puedas votar Y obviamente las reglas Se van a estar aplicando En Instagram De nuestra plataforma Mira Para este lado Vayan para este lado Este lado Disculpa Este lado Este lado Pueden hacerlo así Porque tengo una penalización Bastante buena para él Así que Team Comic Boy Y Team Héctor En batalla En Into the Spoiler Así que vamos a darle oficialmente La bienvenida A nuestro invitado De la tarde de hoy ¡Comic Boy! ¡Color, color, 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 color! Comic Boy Vamos a entrar Vamos a entrar En el background total De tu historia Como persona So Eres Español Que reside hoy día En Londres Eso es Y comenzaste en el mundo De la producción Porque eres bailarín Y bailarín profesional Hace 15 años Sí Hace mucho Sí Unos 14-15 años Empecé con la danza Más o menos O sea Siempre he bailado Desde pequeñito Me ha encantado bailar Pero Hace unos 14-15 años Me propuse ser profesional Y ya empecé a trabajar Y desde entonces Sigo ahora Hoy en día Aún sigo compasionando Cosas de bailarín Con la música Y también Con cosas de interpretación Estoy empezando a hacer También cositas ya de actores So Dentro de este Transcurso de 15 años Has aprendido exactamente Todo lo que es La industria de la música Y lo que es La producción y la danza ¿Qué fue el target? O sea ¿Cuál fue Desde que comenzaste? ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención En todo esto? ¿Y quién fue Tu personaje Que te influenciaron Dentro del proceso? Pues el tema De la música Y la danza Yo creo También fue Michael Michael Jackson Yo creo que es un referente Para la mayoría de gente Que hace algo urbano Empecé Pues eso Desde bien pequeñito Lo escuchaban mis padres Y yo empecé A escucharlo también Y empecé a ver Pues todos los shows Y los directos Que hacía Y ahí empecé Yo lo imitaba De pequeño Y yo ni lo recuerdo Mi madre me lo dice Siempre Que imitaba a Michael Jackson Cuando era muy pequeño Yo ya te digo Ni recuerdo O sea Imagínate hace cuánto Pero yo creo Que luego Tenía mucha influencia Con cantantes Como Asset O demás Pero Mi mayor inspiración Fue Michael Jackson Para empezar A ser artista En general De hecho Fue cuando empezó O sea Yo empecé A tomármelo más en serio El tema de la danza Cuando él falleció Fue un poco El challenge Que yo hice Vale Voy a hacer algo Con la parte artística Y eso te trajo Hace tres años Al mundo de la música Como cantante Y actor Cuéntame Esa transición Y después Que entrelazó Esa historia De bailarín A cantante Y obviamente Voy a hacer un poco Más de detalle Más adelante Por qué Esa transición Pero quiero Escuchar básicamente Qué fue lo que te motivó A ver Realmente Con el tema De la danza Estás muy conectado A la música Al final Si no hubiese música No habría danza Sería un poco imposible Sí que puedes hacer danza Sin música Con sonidos Al final Es música también Pero yo creo Que cualquier bailarín Bailarina Está muy conectado A esa parte Y yo Pues a raíz De Ponerme a vivir Con un compañero nuevo Yo me mudé De Valencia A Madrid Y este compañero Cantaba Él hacía música Allá Y un día Estaba con él En casa Y me dijo Vamos a hacer una rima Vamos a ponernos a escribir algo Ponte a trabajar conmigo Ayúdame Y nada Y empecé ahí con él Un poco como Para pasarlo bien Pasar el rato Y de repente Me di cuenta De que me encantaba De que es algo Que sentí lo mismo Cuando empecé con la danza Con la danza Ya estaba con muchos años Mucho tiempo Mucho trabajo Como bailarín Y al final Por mucho que sea tu pasión Si trabajas muchísimo De eso Al final Pierdes un poquito Esa pasión Que tienes por algo Y esa pasión La volví a encontrar Con la música Entonces fue como Una transición De sin querer Realmente A mí me encanta la música Y siempre he estado Con gente Que también hace música Y demás Y al final Pues entre unos y otros Me fueron inspirando Un amigo Que es como Si fuese mi hermano Álvaro Empezó a hacer música Yo le ayudé Con todo el proceso Y eso también me hizo Como Entrar ese gusanillo De tener ganas De empezar A hacer algo también Y luego con el otro compañero Que te digo Ya empecé Ya empecé con él Empezamos a hacer cosas Empecé a entrenar Estuve un año y medio Más o menos Entrenando Buscando un poco Cómo quería hacer yo Para encontrarme Dentro de la música Tu personaje Tu personaje Tener mi alter ego ahí Exacto Y saber cómo hacer Y a raíz de ahí Empecé a hacer A sacar música con él Y hace un año Más o menos Cuando ya decidí Hacer mi música en solitario Y empezar a hacer Lo que me representa A mí 100% Algo bien interesante Algo que mencionaste Bien interesante Y es exactamente Cuando te apasiona algo Tú buscas seguir evolucionando Y eso fue lo que pasó contigo En ese proceso O sea La desmotivación No fue tanto desmotivación Fue como que ¿Qué es lo próximo Que puedo hacer Dentro de lo que ya hago? Fue como un plus más Al final yo siempre lo he dicho Nunca me he considerado Solo bailarín Me he considerado un artista Y al final como un artista escénico De algo escénico Que no puede ser También un artista pintor O demás Pero dentro de las artes escénicas Al final es la música La interpretación Y la danza Y yo no me quería cerrar puertas Porque creo que cualquier artista escénico Debería tocar todos los palos No puede solo bailar Al final que solo baila Se limita a trabajos muy concretos Y al final estar detrás de Ser el artista que está siempre detrás de otro artista Y yo creo que al final Tienes que ser lo más completo posible Y seguir formándote O sea, nunca vas de aprender como artista Y a mí me encanta Y al final pues es una cosa Me llevo a la otra Y me gusta hacer todo Realmente O sea, me gusta bailar Me gusta interpretar Me gusta cantar Al final el arte no tiene límites No hay interpare de hacer A mí me gusta algo que leí de tu biografía Y es básicamente Tu mayor objetivo es dejar un mensaje al mundo De igualdad y amor Hacia el resto de las personas Pero algo que destaca Te destaca como persona Es básicamente la creencia De ayudar a otros dentro del proceso Y eso es algo que pues A mí me gusta mucho De los artistas de hoy día Que hacen eso Que miran todas las oportunidades Que pueden abrirles para otras personas ¿Qué has hecho tú dentro de ese proceso Para poder inspirar también a otros Que puedan hacer lo mismo? Sí, pues por ejemplo Yo ahora realmente En el tema de la música Llevo poquito Tampoco tengo un nombre O soy alguien importante Dentro de la industria Ahora mismo Porque eso, llevo muy poco Entonces tampoco he podido hacer Gran cosa por la industria En ese nivel Pero en el tema de la danza Sí que he hecho muchas cosas En España sobre todo Y al final he ido como abriendo puertas Y dando ejemplo De cosas que puedes conseguir Yo literalmente Supuestamente yo empecé tarde Con la danza Y al final He dado un ejemplo De que da igual la edad que tengas No importa Da igual la edad que tengas Que solo tienes que trabajar Y ser constante Y al final todo llega Y eso ha inspirado a mucha gente Que ha venido detrás mía He tenido muchos alumnos Y alumnas Que estaban con miedos De empezar una carrera profesional Como bailarines, bailarinas Y hoy en día La mayoría están trabajando Están haciendo un montón de cosas Y al final es un poco eso También es lo que A mí me gustaría llegar A ser alguien importante En la música O a nivel actoral También porque tienes más repercusión En la humanidad En general En la gente Tienes mucha más voz Y llevar más Claro Como ayudar a la gente Al final No ser un artista Que quiere tener Cinco Ferraris En la puerta de su casa De su mansión Y un helicóptero privado Y joyas en el cuello Que valen Lo que podría ganar Una familia en toda su vida ¿Sabes? No me parece correcto O sea, me parece guay Quien lo quiera hacer Porque le gusta Esa estética O lo que sea Me parece correcto Pero yo como artista Me gustaría hacer otras cosas ¿No? A lo mejor En lugar de tener un collar Que vale un millón de euros Pues eso Es darlo A familias pobres Que no tienen para comer Y o incluso Ir a ciudades O países Que no tienen el arte Como una salida Y hacer sitios O lugares En esos ciudades O países Que la gente Pudiese ir a hacer arte Allí Como ayudar a la comunidad Dale el espacio Que pues Hola portavoz Porque como te había mencionado Hay lugares Que hay mucho talento Que no tienen los recursos Esenciales Para explotarlo Y tú hacer eso Es como que Sería un cambio Positivo Y un impacto comunitario Demasiado positivo Para todos ellos Y darle O sea Darle visibilidad A esa gente ¿No? También Que al final Es eso Hay mucha gente Que lo tenemos olvidado Y están como En un lado Tercer mundo O tal Pero hay muchos Muchos artistas ¿Sabes? Hay mucha gente En el mundo Que realmente No tienen la oportunidad De que se le vea O se le escuche Pues hacer un poco El trampolín ¿No? De claro De a mí me conocéis Soy conocido Me seguís Vale Vamos a hacer Que otra gente Que a lo mejor No tienen la oportunidad Que yo tengo Porque al final España Ahora mismo Estoy en Londres Son lugares En el que Sí que es verdad Que España Mucho menos Pero sí que A nivel artístico Está muy bien Ya posicionado Tienes a muchos artistas Que a nivel mundial Les son escuchados Y a nivel Por ejemplo Cine también Están empezando a hacer Series y películas Que están llegando A todo el mundo Sí Entonces como Somos posicionados En un lugar A nivel artístico Que no nos podemos quejar Sin embargo En otros países No tienen Ni una escuela Donde ir a formar Y sería espectacular Lo estoy escuchando ya En el futuro Comic Boy Haciendo su primera escuela De arte En el mundo Y obviamente Bien arte Reconocido ¿Qué les diría A todas esas personas Que aunque Tú estás comenzando Pero has tenido Mucha trayectoria Y muchos Actos de resiliencia Y muchos Resultados Y éxitos Y los resultados No importa No es que sean buenos O buenos Son resultados Porque te dan Un aprendizaje ¿Qué les diría A todas esas personas Que tienen un sueño Como el tuyo O tienen un sueño En general Que se quieren quitar En el medio Desde el concurso Y qué cosas Les dirías a ellos Yo siempre aconsejo A la gente Que trabaje Al final El trabajo Da igual Lo talentoso Que seas He visto Mucha gente Talentosa Sin acabar Haciendo su propósito Porque realmente No eran trabajadores O trabajadoras Es decir Tú puedes ser Una persona Muy talentosa Si no trabajas No llegas a nada Tú puedes ser Una persona Con menos talento Pero si trabajas duro No paras De crecer De enfocarte Hacia lo que tú Quieres hacer Al final todo llega No hay que tener prisa También lo digo siempre No hay que ser Una persona Que diga Vale Este año Tengo que pegar Y tengo que triunfar Si no lo hago No Tiene que ser algo De pico para De no parar De seguir adelante Evolucionar Escuchar tu alrededor Inspirarte de otras personas De otros artistas Yo es verdad Que ahora estoy En un momento En el cual Estoy muy introspectivo Enfocándome en lo mío Porque no quiero Tampoco Como sentirme Muy Como que las cosas Que hay alrededor Me influencien A mí Para ahora Lo que estoy haciendo Pero sí que es verdad Que durante toda mi vida Yo he estado influenciado Por muchos tipos de música Por muchos tipos De artistas diferentes Entonces Eso es necesario Es importante Ver la gente Que te inspire Y que te aporte cosas Para que tú también Digas Vale Yo puedo llegar ahí O vale Esto que hace Esta persona Me inspira Me aporta Voy a darle mi punto Y voy a darle mi ser Porque siempre hay que ser únicos Eso es súper importante También para mí Hay que buscar tu esencia Y no intentar imitar A otra persona Porque esa persona Ya está pegada Y es popular Pasa mucho En España De hecho Hay mucha gente Que está Pegando ahora Porque está imitando A X Pero tú no vas a ser Nunca Anuel Por ejemplo Aunque quieras hacer Musical como él No eres Anuel Anuel solo hay uno Entonces Sé tu propia versión Y sé Tu mejor versión Como artista Sabes Que seas único Que tengas que dar algo Nuevo Al panorama musical O bueno Lo que quieras hacer En general Y conocer Y conocer exactamente El público Que te quieres dirigir Que eso es una de las cosas Más importantes O sea No es solamente Darle la exposición De que soy cantante Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Pero dónde está Tu identidad Tu firma personal Y tu autenticidad Para crear Ese talento Y muchísimas gracias Por compartirlo Porque Algo que se llama Único Es tu nuevo Sencillo Plástico Cuéntame Cuéntame Qué te pasó Por la cabeza Con este Pío Lo leí Pero realmente Yo sé por dónde Es Este tipo De De Formato Pero quiero Que salga de ti Cuéntame Por qué Te ha sido plástico Mira Pues esto viene Porque En la industria Al final En el tema artístico Sobre todo Hay gente muy guay Hay gente muy buena Que te apoya Pero luego hay mucha Otra gente Que no Que van a tu lado O están contigo ahí Porque Realmente les interesa Tú ahora mismo Estás haciendo un trabajo Muy top Entonces hay mucha gente De la industria Que se te acerca Porque Quiere sacar algo de ti Y luego a lo mejor Cuando ya empiezas A desvincular Que a mí me ha pasado Por ejemplo Con el tema de la danza Me ha pasado Que yo he estado Muchos años Trabajando Y muy arriba Y haciendo trabajo Trabajos muy importantes Entonces había mucha gente Del bailarines y bailarinas Que me era como Guau Omar Guau Que guay Guau Y cuando ya empecé A desvincularme de eso Y empecé a centrarme Más en la música He notado como mucha gente Ha hecho Y se ha separado A la vez Que también En la vida cotidiana Cualquier persona Le ha pasado Que tienes un grupo De amigos Amigas Había mejor 15 personas Y luego realmente Dos o tres personas Son las reales Las que realmente Están ahí A las buenas Y a las malas Hay mucha gente Fake Como digo En el videoclip En la canción Hay mucha gente falsa Que están ahí A las buenas Pero cuando vienen Las malas Y los momentos duros No quieren saber Nada de ti Y realmente Esa gente No merece tu tiempo No merece Tomizán Y merece Que tú estés ahí Porque yo soy alguien Que se entrega Mucho a mi gente Al final Soy alguien Que si puedo ayudar A alguien Que está a mi alrededor Me gusta ayudar Pero llega un momento Que claro Tú das Y cuando ves Que solo recibes El 10% De lo que tú has dado Dices Vale Entonces le voy a dar Todo mi 100% A ese 10% De gente Que también está ahí Luego A las malas Y hablando Obviamente De gente Esta canción Es un género Música Drip rock Y fue grabada En Madrid, España Y en este caso Es bajo el productor Dani Delgado Como habías mencionado Básicamente Él Habla exactamente De las personas fake Y yo voy a tomar Este como lado positivo Porque las personas Piensan que Las personas Que van a tener En su vida Son totalmente Para siempre Y son personas Que van a ser buenas Y van a ser No Hay personas Que también Hacen daño Con toda la intención Y Lo más gracioso Interesante Y voy a decir Gracias a eso Porque para mí Eso es real La persona Que tú haces un proyecto Tienes una visión Pero las personas Te van a decir Ah no Esta visión No es correcta Estás como que En una En una paja Mental Como nosotros Decimos acá Es Todo eso Es Una provocación De desánimo Y tú lo has Tratado Trabajado De una manera Muy creativa Para traerla Al presente de hoy Que es Sé tú La mejor versión de ti Pero sabes Que las personas Son temporeras Las que te van a apoyar Se van a quedar Las que no Van a intentar Hacer daño O van a construir O van a estar solamente En ese momento Para enseñarte Algo En específico Que tienes que aprender Y algo que me llamó Mucho la atención Del video Obviamente Aparte del diseño De los colores Básicamente Esto Tiene más de un productor Dentro de este video ¿Verdad? Sí Hay varias personas Una de ellas Fue la que hizo Las tomas de De dron De aéreos De RGB Productions Se llama La productora Luego Love Films Que es la chiva Que grabó Todo el resto De planas Con el Ronin Y el estabilizado Y demás Para el resto Del video Y editó El video Y luego Otro chico Que es para 33 Que es el que Ha hecho Toda esta locura De naves Y efectos Y demás Es un crack Este chico Es un crack Es que te pone De repente Ahí parece una película ¿Sabes? Lo vi Y realmente Es bien interesante Porque Como dije Tiene una creación Muy diferente Y es bien futurístico Está muy colorido Futurístico Es algo totalmente nuevo Comic Boy ¿Por qué le damos Un poquito a la gente De Into the Spoiler Y un poquito De preview del plástico Venga dale un poquito Ahí Vamos a darle por ahí Mi coro Ya no es judasara Si estamos blés Ya me ha dejado Los freaks Que vienen por interés Y es que cuando Todo se esfuerce Solo cuenta con tres A todos los que se piraron Que les vaya muy bien Aquí en mi coro Ya no es judasara Si estamos blés Yeah Toda esa gente Que va por la espalda Tú sabes que yo no los quiero Son los míos Son los reales La lealtad va primero La intención de tu mirada Todo bien No pasa nada Cansado de tu doble cara Nada que decir Yo ya no quiero ni verte Oye Y me gusta Me gusta mucho el ritmo Porque es como que Bien contagioso Y para bailarlo Para bailarlo Sí, sí, sí Me alegro que te guste Sí Yo estoy aquí Lo tengo ya en mi playlist Y también te agregue A YouTube Para tenerlo Porque va a tener Mi playlist Para bailarlo Cuando esté en el baño Porque ese es mi mejor espacio Para bailar Sí, no En momentos de libertad Que he vuelto a libertad Y puedo gritar y cantar Y la gente no critica Ni un pelo De lo que hago Siento que las gotas de agua Que caen en el suelo Es como aplausos de la gente A ese nivel Ah, qué bueno Qué bueno esto Voy a hacerme los conciertos A partir de ahora Sí, es lo mejor Es la mejor motivación Principalmente la libertad Yo creo que mucha gente Canta en la ducha Baila en la ducha Es como que es un momento Muy íntimo En el que puedes ser tú mismo Y nadie te dice nada Porque estás solo Mira lo que yo creo O sea Todos los años declaro Que Into the Spoiler Va a estar en la televisión Y voy a tener mucho público O sea, pienso exactamente Cada vez que voy a entrar A esa puerta Into the Spoiler En talk show A través de la televisión Cómo voy a entrar Y cómo la gente Va a aplaudir Estoy practicando Desde ahora Hay que visualizarlo Muy bien, muy bien Es así No, claro Seguro, seguro Dentro de unos años Estaremos allí También en el programa De una Claro que sí Y va a estar declarado Porque todas las personas Que hoy día Están en Into the Spoiler Me han ayudado a llegar A donde estoy hoy día Así que gracias a ustedes Por sintonizar también En su casita Y a ustedes Por también aceptar la invitación ¿Dónde podemos conseguir A Comic Boy A través de las plataformas digitales? Eh, Comic Boy En Spotify Y luego también Comic Boy en YouTube O sea, Comic Boy Everywhere YouTube, Instagram Y Facebook En Comic Boy Y también quieres Estás en Spotify Y Apple Music ¿Verdad? Sí Sí Todas las plataformas digitales Están como Comic Boy Ahora, para la gente Más accesible Y más inteligente Piense Audiobooks Vas a buscar en Audiobooks Y te va a llevar A todas las plataformas De audio De Apple Music Spotify Todo Todo lo que te puedes imaginar Hasta YouTube Está en Audiobooks Así que ustedes Pueden conseguir A través de la página De Comic Boy Su música Y Plástico También En la descripción De este video Y de esta entrevista Va a estar todos los enlaces Disponibles Para que puedas acceder A cada una de las redes sociales Y también Al video de Plástico A través de YouTube Dama y caballeros Comic Boy Gracias por estar aquí Con nosotros Gracias por aceptar Esta intimidación Y esta entrevista Espero que te haya gustado Demasiado Me encantaba mucho Pero realmente Sabes que esto No se ha acabado Porque hay que escoger El campeón De campeones En esta entrevista Así que No se olviden Que tienen que Escoger Si eres Team Comic Boy O si eres Team Héctor Para escoger El campeón Indiscutible De este episodio De Into The Spoilers Recuerden Nuevamente Seguirnos a través De las páginas De Into The Spoilers En Facebook En Instagram Y en TikTok Así como lo ves Así como lo lees Lo vas a copiar En tu buscador Lo vas a poner Lo vas a escribir A mano Como te dé la gana Lo puedes hacer Como te salga De los pantalones Porque así Nosotros le decimos Mentira Caballeros Un próximo episodio Hoy a las 8 de la noche Gracias Comic Boy Por estar aquí con nosotros Gracias a vosotros Recuerden que ustedes Están para gozarse Y no se olviden Que están para gozarse Nuevamente Porque tengo que repetirlo What's up buddy Hasta el próximo Viércoles No se olviden 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 No se olviden